VTuber que veo, VTuber que pateo ¿Qué es esto? Ah, esto era lo que yo tenía que tuitear Nunca me salió un tuit de papitas Así que no creo que a papitas les salgan tuits míos Todo bien Marilau respondió a tu tuit Ay, no ¿Cómo que Lau respondió a mi tuit? Me quieren pegar Alguien llame a la policía ¡Bien pedo! Lau es la última La última estrope con la que pelearía Lau me mata O sea, generalmente me mata Si trato de pelear contra ella Es imposible, muchachos